Pero físicamente parece que se ha cansado un poco y la pierna pesa mucho, la pierna se cae, la pierna dule. Mario ha trabajado claramente sus bazas, aparte de mejor condición física, sus bazas de brazo-pierna, ya ha sido lo que le ha hecho ganar y pelear inteligentemente. Bueno, para los nuevos que no conocen del otro urrancao, el año pasado me apodaron un hortadero y la verdad es que me gustó, estuvo muy bien. Hombre, un aire ya se da, ¿eh? Sí, yo, además, yo creo que sí. Tú que su mano se está parando de vuelta, la tía es esta cara de suela, esta cara de suela, ¿no? ¿A quién le gustará? No sé, me ha preguntado antes si hubiese al Filemón, pero no sé, no sé. Bueno, pues se va a dar el benedicto, como decíamos, de este segundo combate, combate, perdón, de neoprofesionales. Vendedor por puntos, Mario Rojo. Se puede observar a Yuri Manuel, físicamente había un poquito más agotado, parece que no llega a recuperar del todo. Yo creo que es Adrián Galonta, va a ser el que pelee contra Condo Fernández. Condo Fernández, recordemos que en un principio, si encuentro la chuleta, la tenía por aquí, estaba previsto el brasileño Vardín Linares, pero con una fractura en unas costillas, evidentemente no ha podido venir. Y del mismo club, concretamente Adrián Galonta va a ser el que le va a sustituir, también en brasileño, del Rapid Club. La verdad es que es una pena, porque dio espectáculo en el rumón que ha pasado, dio espectáculo, sí. Por eso igual, está con nuestras costillas rotas, ¿no? Desde Polonia, con 10 combates ganados, 8 de ellos por la vía rápida, representando al club Rapid Fugier de Madrid, con 86 kilos. En el rincón rojos, en el rincón rojo, Adrián Lagalonta. ¡Fuerza aplauso! ¿Te gusta la música esta, Jesús Mare? Esta, la verdad que no me suena, esta canción no me suena. Madre mía, esto es mítico para entrenar, mítico. La música la elegís los luchadores, o es la organización, es el... Yo no elegirla, de hecho es una motivación, sabes, es un foro en el que te presenta. Sube la adrenalina, esto sube la adrenalina, y sobre todo si la has elegido tú. Hombre, sirve un poco también, supongo, digo que sirve un poco también para darle, o que sea la continuidad, de tantas horas y horas de gimnasio, de entrenamiento, ¿no? Definitiva. Si es la que te lleva para arriba, ¿eh? Exactamente. Qué diferente a la que serán los futbolistas cuando salen por ahí, ¿eh? La emoción, es la emoción, sube la adrenalina. Bueno, pues espera que esta te va a gustar también, ¿eh? La que viene ahora. Pues has dicho que te gustaba antes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, me encanta. ¿Hace ADC? Me encanta. ¿Hace ADC? 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 En el año 2006 de Kickboxing y atravesando como un obús los vestuarios del Urban Cup hasta al cuadrilátero procedente del Club Evolution Fight de Post Club A.E.T.E. ¡Condo Fernández! ¡Condo Fernández! Bueno, buena apuesta en escena, ¿eh? Por parte del cuarto. ¡Condo Fernández! ¡Qué bueno, qué bueno! Ambiento ya, ambiento. Vamos a ir a la patada que está en el culo para caer en el hueco. Yo pensaba que era el primer del rinco. ¡Condo Fernández! ¡Condo Fernández! Calzón negro para Adrián Galonta, calzón blanco para Colto Fernández. Primer combate profesional, recuerden. En este caso con reglas K1, pesos pesados. Tres asaltos de tres minutos. Y no sé, ¿qué primera idea, Orlan, viéndoles cómo están el uno y el otro? Pues yo no sé, Adrián Galonta, pero le veo a Colto, que tiene una gana de saltar ya el ruido de cuidado. ¿No se va? Pues tú también estás con la patada. La forma que vemos esa rabia contenida de Colto, pero la pasividad final que tiene el adversario, yo tampoco me quedaría. No, 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 para nada. Bueno, pues está además con su preparador, que es el Dova Aguirre, que recordemos, por cierto, ha recibido una placa de sus alumnos, de su gente, se la ha entregado su padre. Están allí además los dos preparadores, con el sendos luchadores, con el juez árbitro de la Federación Vasca. Saludos entre tanto el staff técnico como los propios luchadores. Y podemos decir que es un combate Portugalete-Madrid-Madrid-Portugalete. Vamos a ser un poco chauvinistas, ¿no? Un poco. Bueno, primer asalto, ahí está. Me saludan. Bueno, la iniciativa parece que los primeros segundos es de fondo, ¿no? Esa estabilidad estamos hablando desde el principio, la frialdad de un adversario. Y eso es lo que a mí me daría más respeto. Al fin y al cabo, pues, los nervios que pueden jugar manos pasadas. ¿Puedo tomar la... sí, perdón. Sí, sí, este... estos nervios de... Cuidado con el polaco, que está muy... Está crecido. Demasiado, sí, sí. Está demasiado frío. Vemos que tiene buena pierna. Fuerte, está fuerte. Y muy sólido, ¿eh? Se lesiona mucho lo que decide utilizar, sean puños o piernas, ¿eh? Sí, hace unas técnicas básicas, pero parece que son bastante efectivas. Son las que debe confiar más. Esa pierna adelantada izquierda, como le trabaja abajo, en el middle kick, a la altura de las costillas. Le ha hecho daño desde la primera patada. Sí, sí. Además que las marcas las tiene con lo bien en el cuerpo, ¿eh? Se nota, se nota. Se nota, se nota. Adrián Golonta está bien centrado y, bueno, como un obús para adelante, como un obús. Esto le da la tercera salta. No llega, dice. No, no tiene pinta esto, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá sí. Que llegue. Cambia las tornas y empieza a responder un poquito más fuerte Coldo. Que confía un poquito en esas manos, que empieza a sacarlas. Yo creo que Coldo se ha quedado sorprendido por ese ataque tan frío. Esa primera pierna le ha hecho daño, nada más empezar y se cierra bastante, tiene que levantar la cabeza. Sí, está recibiendo una paliza Coldo, sí. Está recibiendo. Está recibiendo. Pues es lo que tiene. Vale, pues parece que vamos a ver. Parece que aguanta todavía. Es lo que tienen los luchadores de los países del este, ¿no? Sí, son fríos. No sabes con qué te vas a encontrar, son fríos. Y eso es lo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Bueno, pues definitivamente, como decíamos, se lleva el asalto, se lleva el combate Adrián Galonta, como decíamos, por cao ante Coldo Fernández. En los pesos pesados, parecía que era otra cosa, ¿no? El principio, ¿no? Por los primeros compases en la entrada, por lo menos en el asalto de Coldo. Sí, pero la primera entrada que ha tenido con el primer media kill con el que la ha recibido Adrián, yo creo que la ha cortado el aire a Coldo y la ha sorprendido de entrada, ¿no? Y además que ha encajado bien, porque Coldo ha llegado un par de veces, los dos en los primeros golpes, y el otro parecía como una piedra, aunque no le había hecho nada. Bueno, pues intenta recuperarse un poquito Coldo, como decíamos, al primer asalto nos hemos quedado. Está con las marcas claras, tanto de las patadas como los puñetazos recibidos por parte de Adrián Galonta. Bueno, nos quedamos, nos hemos quedado un poco, sí, sí, nos hemos quedado un poco con las ganas también. No pensábamos que iba a ser tan contundente. Bueno, pues, novena victoria por cao de Adrián Galonta en este caso. Bueno, y vencedor por superioridad manifiesta, Adrián Galonta. Ese fuerte aplauso. Bonito gesto de detalle, la humildad que está presentando Adrián. Ah, Adrián, perdón. De todas maneras, permitidme, diferencia entre cao y superioridad manifiesta. ¡Buen aplauso para Coldo! Un cao así acabó. ...que están programados en esta velada durmada. ¡Cristian Rodríguez! ¡Cristian Rodríguez! Y en la esquina azul, procedente del Club Tanca de Bilbao, con 62 kilos en la báscula. Con un total de 23 combates, 12 victorias, 9 combates perdidos, 1 nulo. Actual campeón de Euskadi, de kickboxing. Actual campeón de España, de Muay Thai. Campeón de España, de K1 y cruzando la pasarela de la batalla, el vasco argentino, de K1 y cruzando la pasarela de la batalla, el vasco argentino, el vasco argentino, la pasarela de los atendentes a los 4 o 5 o 6 o 6 o 5 o 6 o 7 o 7 o 8 o 11 o 11 o 11 o 6 o 7 o 7. en el ring o no? Poder llevar un poco los nervios Hace mucho que el estilo de Muay Thai se instila mucho que es el baile es un tema que se hace un baile inicial en el que consiste en poder usar los adversarios bueno, consiste en tratar de dar mucho más las cosas se parecen los dos del estilo de Muay Thai así que están, en cuanto a técnica, por ahora muy parecidos el estilo, eso parece se le ve a Cristian bastante concentrado muy seguro según es un poco la dinámica del Muay Thai que sea todo un poquito más pausado por la ceremonia, por el Real Muay y bueno, forma parte de ello ¿Os la contáis? ¿Alguno? Hay más que verlo Es verlo simplemente, ¿no? Una buena imagen SP de contacto, miradas, baile El objetivo final supongo que es la concentración Exacto Concentración y desconcentración hacia la adversaria que orientar y orientar los malos espíritus del río es la idea ceremonial El Delfín Vergara, perdón en estos momentos, ¿no? Cada uno tiene sus particulares movimientos como hay también aquí una liturgia marcada, digamos por la tradición La hay, pero bueno cada uno intenta estilarla a una forma, a su estilo a un recuerdo digamos que es como tener una pose una pose, ¿no? que es como sea adecuada y me ha prolongado el Delfín Necesita más tiempo para concentrarse ¿Tendiendo en cuenta los títulos que tiene el Campeón 2CAD y Campeón de España? ¿No le va a amar? ¿No? ¿No? ¿Algún favorito de los dos? Un poco ¿O no os atreves? No me atrevo No me atrevo Muy igualado Igualado y que siempre puede sorprender, ¿no? Hemos visto como estaba en el combate anterior a Colo muy decidido con muchas ganas de salir y a lo que salió bastante más frío y la respuesta ha sido... ¿Cuántos son luchadores que también como decíamos antes y que te sorprenden, ¿verdad? Que igual... Sí Tienen los... los resultados el historial un poco el currículum vitae 10 combates 8 KO y tal pero luego... Siempre mata, siempre mata Sí, sí